Willy Rosario, el rey del ritmo. La biografía autorizada por Willy Rosario llega a su segunda edición. Revisada, ampliada y actualizada, esta obra literaria documental ilustra los distintos aspectos de la vida musical y personal del experimentado director de orquesta puertorriqueño. Significa para mí una gratitud de los amantes de la música por ser amantes y simpatizantes de la música que yo hago, del estilo que tengo, del sonido que tengo. Me siento muy contento, muy feliz, muy honrado de que esta biografía sobre mi carrera y mi persona esté plasmada en un libro que servirá para la historia musical latina. Willy Rosario, el rey del ritmo. Biografía autorizada de 284 páginas. Es escrita por el periodista e investigador musical Robert Telles. Robert Telles es un periodista admirado, muy conocido, muy respetado en Puerto Rico, porque en Puerto Rico lo conoce a todo el mundo porque nos ha visitado mucho. Creo que es una obra bien pensada, bien necesaria. Lo importante es la aportación a la cultura musical. Eso es lo importante y yo creo que esta biografía proyecta esa idea. La obra literaria cuenta con el prólogo del investigador José Arteaga, una nota de introducción a manera de prefacio firmada por el músico y productor Bobby Valentín y un archivo fotográfico del propio Mr. Afinke. Es educativo leer, leer mucho, no importa que género sea, pero en este caso pues sería para los músicos y los amantes de nuestra música y los fanáticos de nuestra música saber sobre la vida de Willy Rosario. Willy Rosario, el rey del ritmo. Segunda edición. Publicación del sello editorial Be More. Disponible en la plataforma Amazon. Envíos a cualquier país.